Voy a ver un poquito de suma ahorita Ah, no soy un cuento Espere, espere, vomite Espere, espere Espere que cobalas vuelvan, espere que cobalas vuelvan Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ay, no, chito, siento que me escuchas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, no Melele ¿Qué estás haciendo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa, es muy bien No, 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 no Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tiro la chave ¿Cómo la persona? ¿Cómo? Si, ves una bolsa Bueno, ya, ya, ya creí que ya estaba bien otra vez Ay, ay, ay Ah, no, no, no se escucha la duda ¿Qué tal el zoom? No encuentran la llave No la llave, no las encuentras Yo lo cierro de acá Bueno, espera que no cierre Ya que ya cree y ya sabe Y se lo va a abrir